El último reporte oficial del COE Cantonal de Girón del jueves 30 de julio señalaba que en toda la jurisdicción de Girón habían 13 casos confirmados mediante la prueba PCR, de los cuales 7 estaban activos, 2 en Girón Centro y 5 en La Asunción, 6 recuperados, 58 personas dentro del cerco epidemiológico y un posible fallecido. Para el sábado 1 de agosto las cifras subieron a 17 casos positivos mediante prueba PCR, 11 casos positivos activos de los que 5 se encontraban en La Asunción y 6 en el Centro Cantonal. 6 casos también constaban como recuperados y un caso sospechoso en San Gerardo. El cerco epidemiológico se mantuvo en 58 e igualmente un probable fallecido. El domingo 2 de agosto los casos positivos PCR se mantuvieron, pero se redujeron los activos a 8, 6 en Girón Centro y 2 en La Asunción. El cerco epidemiológico también se redujo a 44, es decir, salieron del mismo 14 personas. El miércoles 5 de agosto 3 nuevos casos se suman a Girón Centro. Son en total 20 positivos PCR, 11 activos, 9 en Girón Centro y 2 en La Asunción. Se mantienen en 9 los recuperados y 2 casos de sospecha en Girón Centro. El cerco epidemiológico sube a 46, se mantiene la probabilidad de un fallecido. El jueves 6 de agosto las estadísticas de Girón muestran que siguen 20 casos positivos con la prueba PCR, con 11 casos activos, 9 en Girón Centro y 1 en La Asunción. 9 casos recuperados y 2 sospechosos. 46 personas están dentro del cerco epidemiológico y oficialmente se publica el primer fallecido con COVID perteneciente a la parroquia La Asunción, donde además se mantiene la probabilidad de otro fallecido por las mismas causas. El miércoles 12 de agosto se registraron 23 casos positivos PCR, 12 activos, todos ellos en el centro cantonal, 10 recuperados, 82 personas constan dentro del centro epidemiológico. De los casos activos, 10 están localizados en el centro cantonal, 1 en Santa Marianita y 1 en Leo Capag. Este jueves 13 de agosto el cuadro estadístico subió a 28 casos positivos PCR, de los cuales 16 están activos, todos ellos en Girón, 14 en el centro cantonal, 1 en Santa Marianita y 1 caso domiciliado en Cuenca. Un caso sospechoso. El cerco epidemiológico alcanzó un récord de 92 personas, un fallecido y un probable. El paciente de Leo Capag se ha recuperado. Con este análisis, todos los casos al momento activos están localizados en Girón, centro. En La Asunción están recuperados todos, solamente existiendo una sospecha. y la parroquia San Gerardo se mantiene con cero casos.